Hola, hola, muy buen día, ¿cómo están? Soy Lynette Miles y me encanta estar aquí con ustedes este día porque les quiero platicar algo muy padre. Resulta que, no sé si ustedes sepan, pero todo lo que nos ponemos a nuestra piel nos entra en nuestro torrente sanguíneo. Si has visto más videos aquí en mi canal, esto es algo que menciono mucho porque me parece bien importante saberlo porque yo en algún momento no lo llegué a pensar. Y pues bueno, la verdad es que es bien importante saber que todo lo que nos ponemos a nuestra piel, todo lo que respiramos, todo lo que tocamos con nuestras manos, nos entra en nuestro torrente sanguíneo. Y si es bueno, nos va a hacer un bien. Y si es malo, pues también nos va a hacer algo malo en nuestro cuerpo y en nuestra vida, tal vez a largo plazo, tal vez a corto plazo. Nunca lo podemos saber, pero es mejor evitarlo y tratar de usar cosas buenas para nuestra salud, ¿verdad? Entonces, la ropa es algo muy importante. ¿Por qué? Porque la traemos puesta, pegada a nuestra piel todos los días. Espero que tú traigas ropa todos los días. Entonces, hay que lavar nuestra ropa con detergentes libres de tóxicos y químicos. Te voy a poner un video aquí en la cajita de información de un detergente que ya hice, que no lleva el detergente de Young Living que ya viene listo. Te voy a poner esa receta aquí porque esa es una opción por si tú no cuentas con el detergente que hace Young Living, ¿ok? Pero, en esta ocasión, les quiero recomendar una excelente manera de hacer rendir el detergente de Young Living. Este es el detergente de Young Living que viene con esta etiqueta, pero yo se la quité. En realidad, esta etiqueta viene pegada aquí. Esta es una botella de 32 onzas y esta botella rinde para 64 cargas de la lavadora, ¿ok? Es súper concentrado, por lo cual solamente necesitamos muy poquito detergente para lavar nuestra ropa. La ropa sale impecable. O sea, yo cuando empecé a usar este detergente, empecé a ver que ropa mía blanca salía más blanca. O sea, realmente se estaba limpiando profundamente y eso me encantó. Entonces, es bien importante que, por ejemplo, a los bebés. ¿Por qué a los bebés les compramos un detergente especial cuando van a nacer? ¿Por qué? Que porque esté libre de tóxicos, que le puede causar alergias, que no sé qué, que tantas cosas, ¿verdad? Pues es lo mismo de bebés o de grandes. Nos debemos de cuidar todo lo que nos entra en nuestra piel. Porque yo, sinceramente, yo no compré un jabón especial de la ropa para mi bebé. Esto fue todo lo que yo usé para lavar la ropa de mi bebé y la verdad es que me fue súper bien. Nunca tuve ningún problema con él, ni con su piel, ni con alergias, ni nada de eso. Gracias a Dios. Entonces, bueno, les quiero platicar cómo lo podemos hacer rendir. Pues, en Amazon compré tres botellitas de 32 onzas cada una. Y en estas tres botellas vacié por igual el detergente de Young Living. Literal así me puse a... Y esto es lo que tiene. Llevan tanto así del detergente de Young Living. Y lo vamos a completar con el limpiador doméstico de tips, que este es maravilloso. Si no lo tienen, esto es algo con lo que pueden eliminar muchos tóxicos y químicos de su hogar. Ahora, literalmente con esto, yo literalmente con esto limpio toda mi casa. Ya sea que se ensució un sillón, una silla, los vidrios, el granito, espejos, todo. Cocina, baños, todo, 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 todo. Esto viene concentrado. Entonces, este rinde también muchísimo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este? Bueno, ya tenemos aquí nuestro detergente para la ropa. ¿Qué vamos a hacer para agregarle un poquito más de limpieza? Porque lo vamos a hacer rendir bastante, como ustedes verán. Entonces, le vamos a agregar dos tapitas de limpiador doméstico. Yo puse aquí un embudo, pues para que sea más fácil, ¿verdad? Ahí está. Dos tapitas de limpiador doméstico. Ya tengo mi detergente. Y le voy a agregar simplemente agua. Lo vamos a rellenar con agua. Y le vamos a poner también aceites esenciales. También le podemos agregar aceites esenciales como... Para que le quita el embudo, ¿verdad? Aceites esenciales como purificación y lavanda. Son excelentes para los olores, para limpiar mejor. Lo rellenamos lentamente. Listo. Ya tenemos aquí todo nuestro jabón, nuestro detergente. Y le vamos a agregarle, pues agregar de 10, 15, 20, hasta 25 gotas de cada uno de los aceites esenciales. Yo estos, como les digo, ya los tengo súper listos para que vieran cómo queda ya listo. Aquí está mi lavanda, mi purificación. La verdad es que la ropa sale oliendo súper, súper rica. Ahora, si este nos rendía para 64 cargas y estos son 3, nos va a rendir hasta para 200 cargas. Les voy a decir por qué. Porque a la hora de lavar la ropa... Bueno, este lo vamos a revolver, lo vamos a agitar y ya va a quedar listo. Necesitamos solamente ponerle dos pumps. Solamente dos pumps. Con eso es una carga grande de la lavadora. Entonces, imagínate, esto rinde muchísimo. Entonces, está súper bueno. La verdad es que yo siempre les aconsejo diluir, que podemos diluir también. Yo siempre les aconsejo diluir el champú, el enjuague, porque realmente vienen muy concentrados. Young Living no nos vende cosas que sean como agua. No, no, no. Venden muy concentrados. Vienen súper buenos. Entonces, te rinden muchísimo y te dura mucho tiempo. Sé que a veces nos cuesta trabajo ponerle poquito, porque estamos acostumbrados a ser como que muy vastos y a llenarle el botecito, sí, a llenar esto. Pero en realidad no necesitamos. Es cuestión de costumbre. Es cuestión de tratar de hacerlo. Y de verdad, de hacerlo. Y te acostumbras a ponerle poquito. Solamente, como les digo, necesitas dos pumps. Vamos a hacerlo aquí para que vean. Este ya está revuelto y todo. Necesitamos dos pumps. Una y dos. Eso es todo lo que necesitas. Eso es todo lo que necesitas para una carga de lavadora. Ya que, bueno, si ves tú que no te encantó, que no salió tan limpia como tú esperabas, pues ponle tres. Aún así, te va a rendir muchísimo que nada más este solo. Entonces, ¿qué dicen? Pueden aprovechar ahora sí en México, que ya contamos con el detergente de tips, o en Estados Unidos, pues también. Entonces, aprovechen, sáquenle mucho jugo a su detergente de ropa y, por favor, laven su ropa libre de tóxicos y químicos. ¿No queremos lo mejor para nuestras familias? Para nuestros hijos, nuestro esposo, para todos, ¿verdad? Entonces, bueno, utilicen esto y vivan una vida lo más libre de tóxicos posible. ¿A poco no? Bueno, pues les mando un beso grande. Espero que estén súper bien y espero que hagan esta receta y me comenten ahí en los comentarios, que me dejen dicho en los comentarios si ustedes lo van a hacer o si ya lo hicieron, que me cuenten qué tal. También les voy a poner el link de Amazon por si quieren comprar estas botellitas aquí en Estados Unidos. Que tengan un lindo día. Recuerden, siempre pueden reutilizar lo que ustedes quieran, incluso si tienes botellitas vacías de estas detergentes. Bueno, pues utiliza tres y haz el mismo procedimiento. Divídelas en tres y listo. Ya no tienes que comprar tampoco estas botellas si no quieres, ¿verdad? Bueno, que tengan un lindo día. Bye, bye.